Pero mucho miedo Y ahorita ya nos dijeron No, pues quiero que me vuelvas a poner otra vez el tratamiento Porque No, pues quiero que me vuelvas a poner otra vez el tratamiento No, pues quiero que me vuelvas a poner otra vez el tratamiento No, pues quiero que me vuelvas a poner otra vez el tratamiento